Un grupo de 40 jóvenes conforman el equipo cardenales, ellos en su mayoría son del estado de Michigan, de la Universidad Valle de Sábila, de los Estados Unidos de América. Considero yo que es uno de los planes del gobierno central, de estar jugando en armonía, en paz, y que esto se siga repitiendo. Los visitantes están en Masai y participan impartiendo clínicas en el juego de béisbol. A la vez sostienen encuentros con diferentes equipos. Uno de ellos es un selectivo que se enfrentó en un partido de softball, donde los finoleros cayeron vencidos cuatro carreras a dos. Esta es una experiencia extraordinaria para los muchachos de la universidad. La gente de ustedes es muy amistosa y los muchachos se han divertido mucho. Para Justo Rivas, miembro de la Selección Nacional de Béisbol, y con más de 100 honrones en los campeonatos nacionales de primera división, comandante Germán Pomares, Ordóñez, este encuentro solidifica los lazos de hermandad entre la familia de los Estados Unidos de América y Nicaragua, siendo una iniciativa que debe continuar para promover la sana recreación entre las dos culturas. Hicieron una selección, gracias a Dios fui invitado para este tope amistoso y creo que estuvo muy bueno, porque tanto aquí todos los muchachos disfrutaron, han gozado, que es lo principal, para recrearte y venir a distraerte un poco. Durante el partido se observó un nivel de juego ordenado y siempre alegre, donde los universitarios perdían dos carreras a cero, pero batallaron hasta doblegar al selectivo de Masaya, haciendo dos carreras en el tercer inning y dos más en el octavo para sellar la victoria. Se ve que estos muchachitos, porque son jóvenes, tienen mucha técnica, también los jugadores aquí de la alcaldía están asombrados, también les dieron ganas porque el partido terminó 4 a 2. Este juego de softball se realizó en el Estadio Roberto Clemente de la Ciudad de Las Flores, donde los aficionados asistieron para disfrutar de este partido. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias por ver el video.